Pateando en Upzone Episodio 2 Hola amigos, otra vez aquí estamos Iniciamos con unas patadillas Nada más Pateando en Upzone No pierdan de vista al amable caballero que observaba desde la banca Ay, pero que día tan aburrido ¿Qué debería de hacer? Solo aquí jugando Ay, cuidado, ay, se lo voy a intentar Ay, intenté, soy una filena Ay, casi le salgo Ay, voy a darle la pelota No, 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 ahí está Hay una reja en medio, ¿verdad? Ni más que la atraviesa y que pudiera jugar Este Pero puedo jugar, no, este Ay, ay, sí Ay, casi, es que yo Yo lo juego mejor Ay, ahí voy, ahí voy, me animo Claro que sí me animo Ay, pero ¿cómo le hago? Qué nervios No tenía tantos nervios desde la primaria Cuando me ponía en la reja a ver si me invitaban Pero, a ver, ay, cómo le hago Que me llueva La mejor frase Ay, ya sé, ya sé No, 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 no Y se robó la pelota No es cierto Se nos acopla Y se robó la pelota Y se robó la pelota No es cierto A pesar de la diversión desenfrenada que estábamos disfrutando Algo no estaba bien Quiero pedir una disculpa A nombre de mi amigo Mike Que como pueden observar está muriendo allá Hola, estoy muriendo Ustedes están riendo pero Él sufre Él sufre como todo un profesional El Nico Castillo le dice Nico Castillo de Guaprieta En realidad no está sufriendo Él dijo que la tapaba así acostado Entonces vamos a ver si es cierto Efectivamente No la tapó Porque la tiré por arriba a propósito Para mostrar Que no lo podía hacer Amigos debo confesar que Estoy enfermo Lo habrán escuchado en los juegos de Sekiro Me creían muy muy Viniendo a jugar Me iba a golpear mis testículos No poder respirar Un consejo No vayan a jugar si estén enfermos Aquí en Agua Frita En overgoncia ¿Qué más? ¿Cuánto respiras? En overgoncia Pues eso ya hace calor Perdóname Diles güey Que el reto de hoy Era de resistencia El reto de hoy Era de resistencia El primero que la perdí Era ganada Sí Por ustedes Aquí estamos A ver si hacemos Unos retos de beso o algo A ver Aquí se la doncia ¿Qué? Y así ¿Qué reto bebé Se te ocurre Ahí se la audiencia? El de tres años Era, ¿no? Travesaño Travesaño entonces Sí Estamos con el que no puedes correr Reto ganado Hemos decidido Que para el video de hoy El reto sea Darle al travesaño Así como el monstruo Pero pues Cuando valga Al primero que le dé Al primero que le dé Sí es ¿Cuál? Porque habrán visto A lo mejor Unos jugadores Que son profesionales Que le dan Hasta mil veces seguidas Nosotros no Nosotros no somos profesionales Lo de él fue chidipo Entonces Ni siquiera el Mike Es youtuber profesional Así que Así es, no lo sé No lo esperen No, no, no Que haya Un tiro y pues Le aceptemos No No lo esperen Seguramente Va a haber muchos tiros Del Mike que no vean Porque los recordará Muchos Entonces Tú primero Yo primero Cerca Cerca ¡Ajááh! Espera ¡Papá! ¡Ajá! ¡Suscríbete! ¡Ay no! Tengo réplica ¿no? ¿Réplica? ¿Qué dice el público? Vale, réplica Eso es por ustedes, los dos que hagan mi video Vemos como Mike se concentra Está preparando el tiro Apunta, va a disparar Hace popó Hace popó, se levanta Lo está jugando, está midiendo el sacate Siente el ángulo Muy bien La inclinación Le pide a los dioses Listo Calcula el viento con su truza Y vamos a ver Así es Eso, empatado, continuamos Ustedes dicen, pon el travesaño o no pego Pongo el travesaño Ahí está la repetición Voy a proceder a ver la repetición ahorita Vamos a poner pausa un momentillo Bueno, ya checamos El VAR, aquí con apoyo de unos niños Este, ya coincidimos en que efectivamente Si le di al travesaño Maldito perro Entonces vamos a continuar con el reto ¿Vale? El que le de nuevamente, gana Así es Entonces, voy yo, no? Porque tú le acabas, ¿verdad? Hijo de tu Esta vez no voy a hacer la narración Porque creo que eso afectó Vamos a observarlo nada más Muy bien amigos Nos despedimos de este video ¿Cuánto quedó el marcador? Uno a uno Debo de aclarar Que mi estimado amigo Miguel Estaba enfermo De hecho sigue enfermo Miren, no entiendo Está como enfermo Si pegó, ¿verdad amigos? Si pegó Este Miguel Todos vimos que si pegó Esto nos pone en retos Uno a uno Porque la vez pasada Aunque él había ganado en penales El reto de verdad Era el tiro Al ¿Cómo se llama? Al ángulo Donde gané los baunles Que por cierto si me los pagó eh Se olvidó poner el video Pero si me pagó Los baunles Entonces Vamos uno a uno En retos Vamos a ver en el capítulo 3 Que se nos ocurre Espero ya no estar enfermo Para poder grabar mejor Esto fue todo En el episodio de Pateando en Amazon número 2 Este, gracias por estar apoyando El canal Nos vemos en la próxima Bye La petición La petición no ha metido Vale Hijo de tu Nos vemos en el próximo episodio No 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 Simplemente Midori